Amigos y amigas, vamos con una retaíla de noticias interesantes en Clave Barça, como no podía ser de otra manera, en el día de hoy. Vuelve a sonar Sandro Rossell, entrevista de Íñigo Martínez y muchas cosas más. Así que, estáos atentos en este vídeo que arranca ya. Hoy es día 17 y estos son las noticias de Barça. ¡Barça! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, barcelonistas, culés, blauranas todos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. Recordaros que hoy tenemos podcast, ¿eh? A partir de las 9 de la noche, como siempre, tertulia, información y el mejor debate. Será interesante hoy todos los temas que están encima de la mesa. Muy interesantes todos los temas que están encima de la mesa. Vamos a hablar de muchas cosas porque el Barça ha confirmado ya, de manera espectacular, preciosa y como siempre, creo, ya os lo he dicho alguna vez, creo que el tema de firmar con Spotify ha sido uno de los grandes aciertos, mejor dicho, que ha tenido el Barça en los últimos años por modelo, por modélico, mejor dicho, y porque a todo el mundo le gustan las colaboraciones que estamos haciendo. Además, como imagen de marca, Spotify refleja solamente cosas buenas. En este caso ya tenemos, como os digo, confirmación de la camiseta para el Clásico, este Clásico que se disputará el 26 de octubre, y será con Coldplay, mitiquísima banda histórica para nosotros también. Todo el mundo tenemos el tan, 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 del Viva la Vida, de ese sextete maravilloso que nos regaló el Barça de Guardiola, el mejor equipo de la historia del fútbol, y, bueno, pues en este caso Coldplay será el siguiente en esa larga lista ya, donde está Rosalía, entre otros muchos, Drake, también en esa lista los rolling míticos de autores que se han unido a la camiseta del Barça. Como os digo, alianza perfecta con Spotify, me encanta esta camiseta de Coldplay y me gusta todavía más que todo lo recaudado será para acciones benéficas, así que me voy a comprar una, pero vamos, lo sabe Dios. Y, bueno, quien no se pueda gastar, pues, 400 o 1.800 o todos estos precios que ponen, ya lo sabéis, camiseta.go.co, camiseta.go.co, código MQP, descuento de la leche. Que el Sevilla es un polvorín no escapa a nadie, es una auténtica realidad, tienen unos problemas institucionales terribles, están presentando pérdidas en cada ejercicio también, bueno, están en un momento bastante delicado con una oposición muy fuerte, enfrentándose inclusive entre familias, porque el señor presidente actual del Sevilla es el hijo del que fuera mítico del nido, José María del Nido, mítico, también presidente del mismo Sevilla. Marrón histórico el que tienen allí y que se lo coman muy a gusto, porque nuevamente hacen un acto de, no sé, no sé de qué muy bien, siempre nos cayó mejor el Betis a nosotros, repetición de lo que pasó la temporada pasada, ha mandado una carta al Sevilla y no se presentará a los actos institucionales, ni a la comida, ni a ningún tipo de acto de recibimiento que haga aquí la directiva del Barça, nuevamente apoyándose y aupándose en el caso Negreira. Nuevamente muestran su total indignación, y repulsa por las prácticas realizadas por los exdirigentes del Barça, imputados en el caso Negreira. El comportamiento del club azulgrana tiene que ser rechazado y decían también que, por esta razón, el Sevilla suspenderá todos los actos protocolarios correspondientes a los partidos que hayan entre el club azulgrana y el Sevilla. Por lo tanto, sí irán a Montjuic, pero no lo harán en el palco de Montjuic. Yo solamente le digo una cosa al Barça y le pido cordialmente que lo que tiene que hacer aquí el club azulgrana es cobrarles la entrada. No seamos tontos, no caigamos de burros, que no nos dejen como un auténtico trapo usado, como un pañuelo usado, y que ahora encima nosotros le regalemos entradas a esta gente. Si esta gente quiere entradas, que se la pague de su bolsillo. Y está García Pimienta, y me sabe muy mal que es el entrenador, pero ojalá y le metamos 58 a 0, y no más, me quedo corto, lo de Ansu Fati, alguna cesión tal, 0. El Barça debe romper de manera directa e indirecta, de todas las maneras, las relaciones con un club como el Sevilla, que como os digo es un polvorín absoluto, tiene un problema tremendo, y lo único que parece centrarse es en seguir esparciendo basura del Barça a través o apoyado en el caso Negreira. Espero que cuando se resuelva el tema del caso Negreira, que todo tiene pinta de que se resolverá en nada, el Barça le pase muchas facturas a todos estos clubes que han intentado, pues, hacérselo o sacar pecho. Mira, soy el abanderado de España. Ridículo. Sabéis, encima, a lo mejor, ¿no? Que el Sevilla es el típico equipo que luego encima viene el Real Madrid, los visita el Real Madrid, y venga, pasen y vean, ¿eh? Goleadas por doquier. Mi primo Íñigo Martí... Mi primo Íñigo Martínez, que siempre me decís que me parezco, yo creo que no me parezco nada de Íñigo Martínez, pero bueno, sigamos con esto, ¿no? Mi primo Íñigo Martínez ejerce de líder dentro y fuera, lo hemos explicado aquí en exclusiva muchísimas veces en el podcast, tipo cojonudo, familia cojonuda, espectacular central, de los mejores a día de hoy de España y seguramente de Europa, en el nivel en el que se encuentra, o varias entrevistas en las que ha hablado de, pues, en este caso, su año en el Barça. Diciendo claramente que el año pasado no fue fácil y que este año se siente muy bien, que está intentando aportar todo lo que puede, no solamente al equipo, ¡ojo! Si no al club, y esto es importante, que la gente se sienta atada al club, por ejemplo, diciendo que hay que cuidar y ayudar, sobre todo a la gente joven que sube, a todos los canteranos, tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad, que se sientan cómodos y además demuestran el nivel de sobras que tienen para jugar en el Barça. Todos sabemos el potencial que tienen los Kuars, sí, la Minyamal, hay que ir muy poco a poco con ellos, hay que ayudarles, porque el mundo del fútbol es fácil desviarte del camino, por tanto, estoy muy seguro de que mi idea es ayudarles siempre. Es un chico, dice de la Minyamal, con la cabeza moblada, sabe lo que quiere y tiene confianza plena en él mismo, bueno, esperemos que siga a este nivel, pero aquí estaremos para intentar ayudarle en lo que sea. Íñigo, yo, no porque sea tu primo, sino porque lo pienso así, te firmaría una renovación inmediata un par de añitos más, hasta los 35, ¿por qué no? Y ahora vendrán aquí, no, Adri, los viejos, los viejos, oye amigos, que yo voy a cumplir 35 este año, no me hagáis sentirme mayor, hombre. Y tardaba en aparecer y apareció. Tardaba en aparecer y apareció. Sandro Rosé estaría detrás de la candidatura de Joan Camprubí Montal apoyándolo, aupándolo, aconsejándolo para intentar destronar a Jan Laporta. Joan Camprubí Montal, que si no recuerdo mal, hoy hay un acto y va a estar Nacho presente allí. Ya sabéis la pregunta que va a hacer más que pelotas si nos dejan a Joan Camprubí Montal, ¿no? Entiendo que ya sabéis cuál va a ser la pregunta. Se han reunido en varias ocasiones, la última este verano, Sandro Rosé con Joan Camprubí Montal para hablar, para trazar estrategias de recuperar, lo que entienden ellos, el control del Barça. Así que ya sabemos quién es el nuevo candidato del establishment, barcelonés, catalán, ya sabemos quién es la oposición fuerte en este caso para Jan Laporta. El Bartor Rossellismo unido, en este caso el Rossellismo que es todavía mucho peor, en esta candidatura, en la de Joan Camprubí Montal. Estaremos esta tarde acreditados en un acto donde se van a presentar, así que yo no me perdería el podcast porque Nacho va a estar allí, va a poder ver y ojalá y preguntar, porque creo que la pregunta cae de madura. Y amigos y amigas, como siempre, un placerazo estar aquí con vosotros contándoos las noticias, explicando las noticias del Barça en el día de hoy. Me va a gustar leeros hoy, casi casi más que nunca. Amigos, nos vemos más tarde. Chao.